¡Vamos con tres noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una de mercado de fichajes! Bernardo Silva es el último gran fichaje que quiere cerrar el FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano. El portugués es una petición expresa de Xavi Hernández con la intención de reforzar la zona de volantes y dar por concluido el mejor mercado de la historia del club junto a las llegadas de Robert Lewandowski, Jürgen Koundé, Andrés Christensen, Frank Kessier y Rafinha. El FC Barcelona tiene un acuerdo a nivel personal con el futbolista que le ha comunicado al club que esperará hasta el final para poder concretar su traspaso. Rechazó la opción de fichar por el Real Madrid porque solo quiere jugar en el conjunto blaugrana. El Manchester City dejará salir a Bernardo Silva si llega a una oferta que cumpla con sus exigencias económicas. Pep Guardiola le dio la mano al futbolista si su intención es irse del club. El conjunto Sky Blue quiere 80 millones de euros más variables por una de las principales estrellas, una cifra que lo convertiría en el fichaje más caro de este mercado de verano para el conjunto azulgrana. El FC Barcelona solo puede comprar al portugués si se confirma la venta de Frenkie de Jong, quien tiene un precio similar de mercado y que no quiere salir del club en este mercado de fichajes de verano. La situación no es sencilla, pese que la incorporación está más caliente que hace algunos días, será la última estrella en llegar al Camp Nou. Por tanto Bernardo Silva que ya tiene precio y lo sabe perfectamente el Barcelona, pero el portugués no es el único objetivo que tiene el Barça de mercado de fichajes y vamos a ver cómo Marcos Alonso y César Azpilicueta van a presionar para llegar al club culé. César, Christensen, Rafinha, Lewandowski y Koundé no son suficientes. El Barça todavía quiere concretar dos fichajes más. El club ya se ha puesto manos a la obra para ello. La idea de la entidad azulgrana pasa por viajar a Londres la próxima semana. Allí se reunirá con el Chelsea para hablar personalmente sobre Azpilicueta y Marcos Alonso. Sport apunta este sábado que la próxima semana va a ser clave. El Barça ya ha comenzado a moverse y habría iniciado los contactos pertinentes con el Chelsea, pero el club culé necesita una pequeña ayuda de los dos laterales en cuestión. Según el rotativo, Azpilicueta y Marcos Alonso presionarán al club a partir del lunes. La idea es ayudar para poder poner rumbo al Camp Nou lo antes posible. Xavi ya habría tenido una conversación con ambos para tranquilizarles y dejarles claro que el Barça hará todo lo que esté en sus manos para llevarse a los dos a la ciudad con Dal. Al técnico azulgrana le gustaría tenerlos ya de cara al gamper del próximo fin de semana para que adquieran cierto rodaje antes de que comience la liga. El Barça es optimista. La relación con el Chelsea es buena y esperan que, con esa ayuda de Azpilicueta y Marcos Alonso, los dos puedan sumarse al resto del grupo. Por tanto, días claves los que vienen en el futuro fichaje de estos dos jugadores españoles por el Barça. Ya para acabar, vamos a hablar de uno que puede tomar la salida del Club Cule en este mismo mercado de fichajes. Es un secreto a voces que se muere un titi mermado en demasía por la lacra de las lesiones. No entra en la planificación deportiva de Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, no se puede dejar de lado la información manejada por la ESPN. El motivo es sencillo. El central ha suscitado el interés de Olimpiakos. De esta manera, uno de los clubes con mayor recorrido histórico del deporte, Rey, en Grecia, está dispuesto a acoger al campeón del mundo con Francia. Es más, se avecina una reunión entre las partes implicadas este lunes 1 de agosto en la ciudad con Dal. Olimpiakos desea el préstamo de un titi quien tendría que rebajar su ficha para aterrizar en el Pireo.